Muy buenas a todos, bienvenidos a Lured Fishing, bienvenidos a un nuevo vlog de pesca como cada domingo ya sabéis que vamos otra vez de pesca, pero hoy vamos a hacer algo un poquito distinto a lo que no estáis demasiado acostumbrados hoy en el canal precisamente porque de hecho no es lo que más me gusta pero sí que es verdad que de vez en cuando es divertido hacer cosas un poquito distintas así que hoy después de que muchos me lo pidieras vamos a hacer un poco de pesca desde embarcación hemos ido bastantes veces últimamente con Cristian, con su barca y bueno a pesar de que como digo hemos ido bastantes veces no he sacado ningún vídeo porque no han salido peces, no han salido cosas suficientemente interesantes como para sacar un vídeo, sí que han salido algunos peces pero como digo no lo suficiente como para hacer un vlog de pesca así que nada, esta es la primera vez que vamos a pescar por la mañana porque todas las demás veces hemos ido por la tarde, solo un rato así que hoy tengo esperanzas de que sí que salga un vídeo de pesca y bueno de hecho voy a hacer un vídeo enseñándoos lo que sale salgan pocos peces o salgan muchos peces evidentemente si salen más peces mejor pero bueno, sea como sea, hoy vamos a sacar un vídeo de pesca así que nada, nos ponemos en marcha y vamos allá nos ponemos en marcha, nos ponemos en marcha y vamos a hacer un vídeo de pesca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh, por la malta! Mira, vais de toda ella, pues. ¿Pues se pulina? ¿Vas a poner una casa en el bar? ¡No hay agua en el bar! ¡Claro! 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 ¡Primer plateón! ¡Sin salida de puerto! Bueno, pues primer pez sin salir del puerto, habíamos visto algunos pececillos saltando, pero para un momento hemos hecho un par de lances. Primero han subido en superficie, no sabíamos lo que eran y al final ser violitas. Pero un pequeño paseante hundido ha llegado a salir. Ahora estamos ya saliendo del puerto y vamos a ver si encontramos algo de peces. Bueno, vamos a probar hacer unos lances por aquí. Aquí hay una boya, con lo cual podría haber alguna llampuga cerca, también alguna ser viola. Así que nada, vamos a probar. Bueno, pues estamos haciendo algo de curry para intentar localizar peces. A ver si así tenemos suerte y conseguimos localizar, como digo, llampugas o ser violitas. O bueno, algún pez al menos. ¡Vamos! 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 Serviolita. Será una ser violita. Que he fijado justo en el fondo. ¡No! ¡Lagarto! ¡Lagarto! ¡Lagarto no! Se soltó. Lagarto con spotter. Agua. ¡Vamos! ¡Ahí es! ¡Uuuh! ¡Otro lagarto! ¡Uuuuh! Un culo! ¡Lagarto! Sí, sí, sí. Esto va a ser viola con las potas de 7 pulgadas. ¡Oh, qué bonita! ¡Va a ser violita! ¡Oh! ¡Soto! ¡Va a ser violita! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, las yapugas están súper ráceas. Parece ser que debe haber algún depredador grande por la zona. Así que nada, vamos a movernos. Bueno, llevamos ya muchas horas detrás de las baconetas persiguiendo a las pajareras. Nos hemos quedado sin batería en todas las GoPros. O sea, estoy ya sin batería, ya no puedo grabar más. Ahora nos hemos parado aquí a descansar un poco. Como veis, tenemos el agua totalmente calmada. La zona de arena perfecta para pararnos y descansar. Así que nada, vamos a seguir pescando un rato más por la tarde. Pero como digo, ya no voy a poder grabar con la GoPro. Así que nada, si sale algo interesante lo voy a grabar con esta cámara directamente. Pero bueno, nos vemos después donde seguiremos pescando. Aquí estamos, hacemos unos lances de rock. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Guapo! ¡Uh! ¡Qué depósito! ¡Pup! Bueno, pues estamos ya de vuelta. Estamos limpiando, Cristian está limpiando la barca ahora mismo. Nada, se nos ha puesto a llover. Hemos llegado un par de seis minutos más a la vuelta. También nos hemos parado donde al principio hemos visto las llampugas, donde había ese objeto flotante. Volvían a estar allí las llampugas, pero ha sido imposible hacerlas picar. Había muchísimas, muchísimas. Pero como digo, imposible hacerlas picar. Solo seguían a señores de superficie, única y exclusivamente. También es verdad que había muchas más olas que por la mañana, al principio. Pero como digo, ha sido imposible hacerlas picar. Hemos probado un par de sitios más. Además, han salido estas dos serviolitas por parte de Cristian. Las dos a Darting, como no. Y nada más. Nos hemos tenido que marchar porque, eso, se ha puesto a llover. Y justo hemos llegado al coche en el momento que se ha puesto a llover de forma más intensa. Así que, bueno, dentro de lo que acabamos, hemos tenido bastante suerte. Por lo demás, muy bien en cuanto a los peces. Una vacoreta bastante, bastante interesante ya. Me la han puesto en apuros con el equipo de spinning pesado, de spinning medio. Y nada, la llampuga por parte de Cristian. Las dos especies más destacables, sin duda, hoy. La verdad es que ha sido bastante, bastante divertido. Con las vacoretas, pues bueno, bastante complicado pillarlas, realmente. A pesar de haber muchísimas, hemos visto muchísimas, muchísimas pajareras. Muchísimas vacoretas en cada pajarera. Pero muy difícil acercarse, sobre todo, cuando estábamos más o menos a tiro. Se iban para el fondo, así que era muy complicado conseguir lances buenos para intentar hacerlas picar. Pero bueno, nos conformamos con la que ha salido, con la llampuga también. Así que, muy, muy divertido el día. Y nada más por hoy. Espero que el vídeo os haya parecido interesante, algo un poco distinto pescando desde embarcación. Que lo compartáis si ha sido así. Que le deis a me gusta si queréis más vídeos de este tipo. Que suscribáis al canal para no perderos ningún otro vídeo. Y sin más me despido. ¡Hasta la próxima!